El palacio que buscamos está al oeste de Irak, en el desierto de Siria. Pero hay una complicación. Tormenta del desierto. La coalición lanzó la operación contra Saddam Hussein hace dos semanas. Están eliminando todos los objetivos que pueden desde el aire. Aún no han destruido el palacio, pero no tardarán. Las fuerzas británicas del SAS están sobre el terreno buscando lanzadores de scats y han marcado nuestro palacio para bombardearlo. Eso no puede suceder. No sabemos qué oculta Pantheon en el búnker de debajo del palacio. Si lo destruyen, perderemos el rastro. He contactado con una antigua colega mía del MI6. Nos hará el favor de retrasar el bombardeo del SAS por un precio. Nos haremos pasar por agentes de Delta Force para que Helen Park nos lleve al frente. Luego ayudaremos al SAS a acabar con los lanzadores. Cuando acabemos, el palacio es nuestro. El SAS quiere eliminar los scats como vosotros en palacio. Los iraquíes los lanzarán en cualquier momento. Ya que es uno, destruyamos los lanzadores. Blanqueemos primera ubicación. Oye, Park, a ver si mantienes atados en corto a tus yankees. Un tipo de canta. Ahí, SKAT lanzado. Esto está en marcha. Está a un cuarto de kilómetro. ¡Daos prisa! ¡Actividad! ¡Abrir un barro! ¡Ya ganó uno! ¡Vamos a salvo! ¡No hay más detrás! Los scats están por aquí. ¡Seguidme! Jackal 2-1, estamos al otro lado del barranco. ¡Acercándonos al objetivo! ¡Por rápido! ¡En el mismo barranco! ¡Acercándonos al objetivo! ¡Zona despejada! Jackal 1-1, estamos casi en posición. ¡Estamos en lo alto del riesgo! ¡Pasamos a la acción! ¡Bahí han cobrado los 12 enemigos! ¡Van a bajar! ¡Viene un avión enemigo! ¡No se necesitaba el tiempo! ¡Ya es bueno! ¡Zona despejada! ¿Qué hizo? No creo que una carga en ese gas. ¡Vamos! Yo os cubro. ¡Bajad ahí, YAKAL-2! ¡YAKAL-2, ¿a qué estáis esperando? ¡Hay que llevar al SPAT! ¡Lanzador eliminado! ¡Un trabajo excelente! ¡Escuchadme! Pritchard, Skinner, despejad esta chatarra y descargad los camiones. ¡Sí, señor! ¡Montaremos el campamento aquí! ¡Su equipo no está nada mal! ¡A ver qué más saben hacer! Esta será nuestra base de operaciones. ¡Toma! Te ha tocado a ti cargar con el mapa táctico. Hay mucho terreno que cubrir, te resultará útil. Hay que eliminar otras tres posiciones más de SCATs. Mantente alerta. Quizá haya más cosas interesantes. Glatney ayudará a tu equipo a entrar en el palacio si eliminas los SCATs. Ayúdalo y veremos si cumple su palabra. Puedes hablar con él si quieres. Estará aquí en el campamento con la logística del SAS. Cuando vayas a partir, te seguiremos. ¡Nos acercamos a una bifurcación! Cuesta creer que por aquí pasaba un río. El tiempo lo cambia todo. Allí. Ese humo naranja señala unos suministros. Deberíamos echar un vistazo. Mirad, ahí a la izquierda hay unas ruinas. Uno de los lanzadores de SCATs debería estar ahí. ¡Enemigos a la vista! Aún no nos han visto. Te vas a cargar tu tapadera. Glatney tiene un explorador por aquí. Ahí está el explorador. En lo alto de la ruina. ¡Estamos comprometidos! Delta, os veo. Si necesitáis apoyo, me encontraréis en lo alto de las ruinas. ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! Detrás de ti, Kaze. ¡A tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Sigue así! ¡Están preparando este scan! ¡Destruyelo antes de que despegue! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue así! Yo de ti no dispararía. ¡Mira a tu derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Está demasiado lejos. Gracias. 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 Buen disparo. Gracias. Gracias. A las 9 amenaza. Gracias. 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 Pantheon tiene un arma biológica. Los papeles del búnker mencionaban a un científico soviético, Madvi Gusev, especializado en armamento. Todavía sigue en Irak. Por eso creemos, Adler se ha ofrecido a quedarse atrás para localizarlo. Haré que Félix examine el disco que hallamos mientras los demás investigamos el origen de la raíz. Si Adler está en lo cierto, esta cosa puede provenir de un centro de investigación estadounidense. Un científico soviético y un arma biológica americana. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Preguntaste a Herro por las instalaciones de investigación? No lo coge. Le pedí que investigara Livingston. ¿Crees que le ha pasado algo? Si es así, es mi culpa. Ah, el peso del mundo a tus espaldas. Ese es el precio. Ya, bueno. Esto no es lo que había imaginado. Porque esto no solo va de ti. ¿Volverías con Casey conmigo a Estados Unidos? Me lo pensaría. ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes. Comimos bien mientras vagabais por el desierto. Debería descifrar el disquete que encontró Adler. Lo necesitamos. Oye, chef. ¿Has descifrado el disquete? ¡Ay! Paciencia. Por favor. La criptografía es como preparar pez globo. Si te precipitas, puedes perderlo todo. Vale. ¿Planeas servirnos pez globo? Has dicho que nada de quejas. Sí, eso dije. Avísame cuando nos vayamos. Asi. El sol. Debear pez globo y jatía. No meUDan sé. ¡Vamos! Flú, estaлетica邊, no mePan啦. Sí, eso va a parar, Kim Caminá. Espfire. Tensh ¡Gracias! Una jugada astuta de Arcien para incriminarme por lo de Panamá del año pasado. El tema en la mente de todos. Un topo en el equipo del Anglic que entregaba a los agentes al capón nicaragüense Raúl Menéndez. Los papeles que me incriminaban aparecieron justo cuando empecé a investigar a Panción. Alguien tenía prisa porque me fuera. ¡Pero pide ayuda, hombre! ¡Vete a la mierda! Vale, que vaya bien. ¿Te parece que estoy bien? No... No me refería a eso. Has tenido mala suerte. La suerte nunca está de nuestra parte. Con nosotros, vende de un hilo. La verdad, yo... no lo habría hecho. Volver a casa... tras lo de Panamá. ¡Bam! ¡Bam! Un narco cutre. Eso apestaba. Eso apestaba. Los arco cutre. Seguimos al palco. Teo, lo haríamos. Tu estas, las piezas. Las piezas yerens, son las piezas. Las piezas. Las piezas.